Ay, qué duro, no quiero pensar que a quien te pueda acogar No quiero imaginar que te pueda amar, pero te amo En mis noches te des con sueldo, te busco y te llamo Y no te he dejado nada, no puedo permitirte Y no creo que el corazón me va a sentir alejado Me he intentado desatar con tu amor, pues tú estás Pero es que mi corazón no tiene razón Oh, a mí que aún te amo Porque aún te amo Oh, a mí que 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 aún te amo No quiero pensar que a quien te pueda acogar No quiero imaginar que te pueda amar Pero es que mi corazón Oh, a mí que aún te amo 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 Oh, a mí que aún te amo